Lucero guiaba sin decir nada, va sin espamento Prefirió libertad a la triste amistad de sus inventos Perdió la brújula y salió a pulular en sus secretos Tomando algo de acá y otro poco de allá sin miramientos La verdad que contentos, como decí vos, este año es el segundo disco que vamos a presentar Esta vez con un formato acústico, con Gaby Bergelín en el violonchelo Y bueno, nada, entusiasmado Breve Luz Breve Luz se llama el disco La cita es mañana a las 21 horas en el Salón Parroquial Mañana viernes 21 La entrada es libre y gratuita Así que bueno, un poco la idea es invitarlos a quienes quieran escuchar este dúo ¿Cómo nació este dúo? Esto nació el año pasado Con un grupo de canciones que tenía por ahí dando vueltas Y que a Gaby le interesó darle un matiz con el violonchelo Entonces bueno, guitarra, cello, voz Y dijimos bueno, vamos a grabarlas Vamos a hacer un material con esto Y en enero de este año lo grabamos Y hoy tenemos el disco a la mano ¿Son todos temas propios? Son 12 canciones propias las que incluye este material Y bueno, también son temas propios los que vamos a estar presentando mañana Esas 12 canciones y alguna canción capaz de Artemisa Alguna intrusa en la lista ¿Están conformes con el trabajo? ¿Cómo quedó el disco? Estamos muy contentos Queremos agradecer a Emiliano Magaliano por el arte de tapa Que ya lo podrán ver Y a Guillermo Pigny por la grabación y masterización que hizo Que también nos gusta mucho Y bueno, esperemos que lo disfruten ustedes también Realmente la idea de la presentación es un poco generar esos climas íntimos Que generan o se los ha visto presentarse Sí, bueno, siempre nos gustó acercarnos un poco O sea, el acústico es un poco acercarse a la gente Acercarse y que todo suene un poco más suave Más íntimo Y bueno, la idea de mañana es lograr eso El salón es muy lindo El salón parroquial para este tipo de eventos Y lo vamos a ambientar con luces Como para que genere un clima interesante Esta canción Esta canción Su rinconcito más Cerca del corazón Ay, quisiera cantarle esta canción Esta canción Ay, quisiera cantarle esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Esta canción CC por Antarctica Films Argentina